Más de 2 millones de pesos se destinaron en Granma durante el primer semestre de 2019 como parte del proceso inversionista del sector hidráulico. Así se conoció durante la recién finalizada visita gubernamental al territorio. Según precisaron directivos del sector, en el municipio de Guisa ya se edificó una estación de bombeo, un tanque apoyado y la conductora, partes fundamentales del nuevo sistema de abasto de agua integrado a la presa. La obra garantizará estabilidad del servicio a más de 20.000 habitantes de la cabecera municipal de Guisa. Durante el periplo también se constataron avances en la rehabilitación integral del acueducto de Bayamo. Se conoció que el tanque apoyado del reparto Barrio Azul está al 90% de ejecución. La obra está destinada al abasto de más de 90.000 pobladores de la zona norte de la ciudad. Las acciones contribuirán a garantizar la estabilidad del servicio de abasto de agua que actualmente presenta dificultades. Diana del Llano, en directo. Gracias. Gracias.